Mañana seis minutos, vamos con más noticias Caracol del día, presten atención porque esta historia, a raíz de esta historia se cumplirán las exegias del joven ingeniero que murió víctima de un cable que vándalos atravesaron en una vía en el suroccidente de Bogotá. El joven se dirigía a su casa cuando se encontró con este bloqueo en el portal de las Américas. Héctor Rojas, usted tiene más detalles, ¿qué se sabe de los culpables de este crimen y qué dicen las autoridades? Las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos para lograr identificar a estas personas que atravesaron el cable y que quedaron evidenciados en varios videos de seguridad y también de celulares. Este es el informe. De acuerdo con las autoridades, este hombre es el principal sospechoso en el crimen del motociclista que murió por una herida de cinco centímetros en el cuello el día viernes en la noche frente al portal de las Américas. La víctima es un joven de 27 años, ingeniero civil, que se dirigía para su casa luego de trabajar. Los delincuentes atravesaron un cable de poste a poste sobre la avenida Ciudad de Cali frente al portal de las Américas. El motociclista cayó y quedó tendido en el suelo como se observa en este video. Según la policía, una vez el motociclista cae de su vehículo, este hombre de saco con capota y hasta el momento principal sospechoso en el crimen, intenta retirar el cable que habían colocado minutos antes, según la policía, para derribar a los policías que cruzan por el lugar o buscan atender cualquier alteración de orden público en ese sector. Investigadores han recopilado estos videos en la localidad de Usme, cerca al portal, y donde se evidencia cómo los delincuentes amarran cables o alambres en postes y señales de tránsito con el objetivo de derribar a los uniformados que se movilizan en motocicleta, un claro ejemplo de atentado contra la integridad y la vida de cualquier persona, actos que para los responsables daría cárcel. El Código Penal colombiano establece para esta clase de conductas un delito que se llama homicidio doloso agravado y las personas que resultaran responsables y ubicadas por la Fiscalía General de la Nación, quien es el titular de la acción penal para perseguirlos, podrán afrontar penas de hasta 40 años de prisión. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para lograr capturar a los responsables del joven ingeniero que murió cuando regresaba a casa a ver a su familia, esa misma que hoy llora y espera que se haga justicia. Nos acompaña el secretario de Seguridad, a quien le preguntamos, secretario, veíamos en las imágenes un video de un presunto responsable. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este hombre? Bueno, primero lamentar la muerte de Cristian Camilo y condenar este acto criminal. La policía y la fiscalía, digamos, asumieron este caso, se tienen imágenes previas al sitio, se tienen imágenes sobre qué fue lo que sucedió y desde luego el seguimiento. Resultados ahí va a haber. Ojalá también los ciudadanos nos entreguen información de manera rápida para poder dar con los criminales que cometieron este acto. ¿Quiénes están detrás de estos actos vandálicos que inicialmente, cuando los delincuentes colocan estos cables, va dirigido contra la policía? Pero en este caso, lamentablemente, un ciudadano, un joven de 27 años, es la víctima. No, es un acto criminal, independientemente hacia qué objetivo tenga. La verdad es que lo que atenta es contra la vida de las personas, sea policía y ciudadano. En este sentido, las personas que estaban protestando ahí, en donde estaba la denominada primera línea, estaban ahí. Y eso efectivamente sucedió en ese lugar y tenemos que encontrar a quienes cometieron este acto criminal. Secretario, ¿qué información tienen ustedes respecto a retenes, peajes que estarían cobrando de manera ilícita en este sector y que aparentemente habría sido la causa de la muerte de este joven que se negó a pagar un dinero para que le permitieran el paso en este sector? Bueno, en este y en otros lugares, desafortunadamente, algunos de estos delincuentes han venido cobrando y pidiendo plata, pidiendo, no, exigiendo plata a los ciudadanos. Nosotros hemos detenido en este y en otros lugares personas que están cometiendo este tipo de delitos. ¿Quiénes estarían detrás de todo esto? Grupos organizados, porque hoy se cumplen casualmente dos meses de diferentes actos vandálicos. Anoche nuevamente protestaron y hubo agresiones en el portal de las Américas, hoy nuevamente portales cerrados, bloqueados. Bueno, aquí hay intereses políticos, criminales, de mantener precisamente este caos y, digamos, este tipo de protestas. Eso ha sido de público conocimiento, de mantenerlo por 60 días, ya llevamos 60 días, y de manera específica, como digo, la fiscalía, la policía, vienen elaborando y desarrollando una serie de investigaciones de distintos grupos, grupos criminales, algunos dedicados a las ventas de las drogas, y de manera específica, mirando a ver qué está pasando detrás de este tipo de hechos delincuenciales. Secretario, muchísimas gracias. La familia del ingeniero de 27 años, quien hoy se cumplirán sus exequias, ha dicho que espera que no haya ninguna otra persona víctima en estos bloqueos y en estas protestas, y que nadie más muera producto de estas manifestaciones. Héctor Rojas, Noticias Caracol.